COSICHA DE AMOR Sabía que estarías aquí Hola, Luna ¿Cómo te encuentras hoy, Henry? No voy mal, mucho mejor que ayer Ahora que ya puedes caminar, mañana podrás empezar con la rehabilitación ¿Qué te parece? Me parece tan bien que te regalo mi postre Y eso que es lo mejor que me han dado hoy Te lo agradezco mucho, pero no quiero dejarme la cena Me está esperando mi hijo Pues hasta mañana Claro, Henry Doctora Yens Doctora Yens Hola, Jim Hola, doctora Tenemos una apendicitomía Varón de 22 años Sé que he venido a las 7 de la mañana y no se lo pediría Pero el cirujano de guardia está en un atasco Jim, me iba ya a cenar con mi hijo Tengo que hacer una llamada Bien, le diré al paciente que le operará una de las mejores Disculpa el retraso, Ruth No pasa nada ¿Cómo se ha portado? Ha estado calladito Bueno, hasta mañana Te he dejado un plato en el horno Solo hay que calentarlo ¿Cómo sabías que no me daría tiempo a cenar? Llevo mucho trabajando contigo Muchas gracias Por todo Descansa Gracias Lo intentaré Adiós Adiós Te quiero Hola, cariño Hola, mamá ¿Va todo bien? ¿Por qué llamas tan tarde? Ostras, nunca recuerdo si son 8 horas más o menos Camerún son 8 horas más Y papá Ah, bien ¿Cómo estás tú? Te noto cansada Ha sido un día duro He hecho 7 cirugías, una reunión, varias rondas Y al llegar Andy ya estaba durmiendo otra vez Eso no es bueno ni para ti ni para Andy Andy está bien Tienes que coger vacaciones y descansar Andy no va a tener vacaciones en el colegio Sí, él sí, pero es que no tengo tiempo, tengo pacientes y... No eres la única cirujana de Seattle Encontrarán algún sustituto Hace años que no las cojo No sé si a Andy le gustará y... No sé, mamá, es un poco locura No, lo que es una locura es que al final explotes tú o... Oye, que acaba explotando tu casa No está saliendo humo Se está quemando la cena Mamá, te llamo luego, ¿vale? Te quiero Date prisa, Andy, o llegaremos tarde Tranquilo La sorpresa de otoño musical ¿Cuándo fue esto? Ayer ¿Y tú participaste? Sí, toda la clase ¿Por qué no me lo dijiste? Trabajabas Pero habría sacado tiempo No viniste al concurso de deletreo y... Creía que tampoco vendrías a esto Oye, sé que me lo perdí y ya te dije lo mucho que lo sentía Tuve una cirugía de urgencia No importa Doctora Gilson, hola Hola Sheila Maiman El mes pasado me quitó las piedras del riñón Sí, claro Pero, ¿por qué ha vuelto? Espero que no esté enferma No, visito a una amiga Ah, le deseo que su amiga se recupere Avíseme si necesita ayuda ¿Te acuerdas de Sheila Maiman? Sí Muy amable Piedras en el riñón, ¿por? Me la he cruzado en el pasillo y no sabía quién era Es mi trabajo Organizo todo sobre los pacientes y tu agenda Pues podrías hacerme un hueco en la agenda para conocerlos un poco Eres cirujana general No médico de cabecera No tienes tanto tiempo El doctor Weber quiere saber si puedes cubrirle la guardia de este fin de semana ¿La gente se cree que no tengo vida fuera del hospital? Solo si no puede nadie ¿Podrías dejarme libre la semana de las vacaciones? No será fácil, pero he hecho algún milagro que otro Bien Le haré caso a mi madre y me dedicaré tiempo a mí y a Andy No olvides lo del ascenso Aún buscan candidatos para el puesto Es una semana de vacaciones merecidas No debería afectar a la decisión Vale ¿Quieres llevarte algo más? No te hará falta bañador en la granja Si fuéramos a Florida o a Hawái como mis amigos en vez de a una granja, a lo mejor sí No es solo una granja, es la granja de la familia Seguro que no prefieres Hawái Buen intento, pero no puedo alejarme del hospital La granja está a un par de horas Será divertido y a lo mejor llegamos a tiempo de la cosecha Solo estoy contento porque estaré contigo Yo también, Andy Yo también No recordaba lo bonito que es ¿Cuántos árboles? Claro que sí ¿Sabes qué árboles son? Pinos Muy bien Qué listo eres Nunca había visto tantos pinos juntos Lo ves y empieza a gustarte Hay que tomar un desvío Mamá, ¿nos hemos perdido? No, Andy ¿He seguido las señales? Me parece que llevamos mucho tiempo en esta carretera ¿Pero qué hace ese tío? Bien, quédate en el coche Yo me encargo Estrechamiento de calzada Tienes que ceder el paso Lo sé Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque he llegado primero No tiene nada que ver Yo tengo la preferencia Tienes que retroceder y apartarte ¿Yo? ¿O tú? Me da la impresión de que no eres de por aquí, ¿verdad? No, no lo soy ¿Pero qué más da eso? Además, tengo a un niño en el coche Y no quiero arriesgarme a caer en la cuneta O a pinchar una rueda O algo así No lo creo Entonces, ¿por qué no me enseñas a hacerlo? Así lo sabré a la próxima Está bien He pinchado la rueda Me siento fatal ¿Quieres que te lleve? No hace falta Pórtate bien con el siguiente Sí, claro, por supuesto De verdad que lo siento mucho No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Bueno, ¿qué te parece? Es grande. Vamos a buscar la llave. La abuela me dijo que está donde siempre. Yo ya he estado aquí. Papá y yo te trajimos de pequeño. Tu bisabuelo Gilson, que era mi abuelo, todavía estaba vivo y celebramos el Día de Acción de Gracias. No me acuerdo. Pues claro que no. Tenías un año y medio. Pero hay muchas fotos dentro. O al menos las había. ¿Ves eso? Lo hice yo a tu edad. Estaba corriendo por ahí, jugando, y me dijeron que me alejara del porche. No hice caso y el pobre chico se quedó sin nariz. ¿Tuviste problemas? Me quedé sin postres anoche. Y la tarta de pera de tu bisabuela Gilson era lo mejor que hayas probado nunca. ¿Justo donde dijo la abuela? Vamos para adentro. Bien. Ve arriba a la primera habitación a la derecha. Era la mía. No será de chicas, ¿no? Tranquilo, la reformaron hace años. Vamos. 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 ¿Ves estos árboles? Los planté con el bisabuelo, Gilson Oye, ¿qué estás mirando tan atento? Me preguntaba qué estará haciendo ese hombre Creo que está robándonos peras Venga, ve corriendo y llama al sheriff y dile que hay un ladrón robando peras en el huerto de los Gilson Oiga, no sé qué se ha creído, pero está en una propiedad privada No puede ir por ahí robando fruta Si trabajo aquí, sí ¿Tú? Sí, yo El del paso estrecho Oye, siento mucho lo del pinchazo ¿Al final has podido cambiar la rueda? Bueno, tardé media hora, pero bien Me gustaría apagártela, la rueda No hace falta Espero que aprendas la lección Sí, sí, desde luego que sí Will Nash, estoy al cargo de la granja ¿Eres la hija de Eli y Grace? No me lo habían dicho Mi madre iba a llamarte, pero es tan despistada que seguro que se habrá olvidado Bueno, mi hijo y yo estaremos una semana No te preocupes por nosotros, espero que no te molestemos Seguro que no ¿Eres el jovencito que ha llamado por el robo de peras? Lo siento mucho Hola, Will ¿Has llamado al sheriff por mí? Verá, ha sido todo un gran malentendido Will serán muchas cosas, pero no un ladrón Bueno, pues si no hay nadie a quien arrestarme, me vuelvo al pueblo Bien, gracias Y perdón Andy Este es Will Está al cargo de la granja Y vamos a intentar no molestarle más Ah, Andy Toma Gracias, Will Tenía hambre Lo siento Me extraña que te hayas jubilado, Farley Creía que no te irías nunca de la granja Yo también Pero los huesos me están matando Hace mucho que no te veo Y Andy Eras un bebé cuando te vi la última vez ¿Conocías a mi bisabuelo? Claro que sí He conocido cuatro generaciones de los Gilson Estuve al cargo de la granja durante cuarenta años Oh, vaya Primero me contrataron tus bisabuelos Y cuando tu abuelo heredó la granja Me hizo encargado porque él y tu abuela vivían en Seattle Tu madre es la tercera generación Y tú eres la cuarta Como mola, ¿no? ¿Puedo ir a ver cosas? Claro, hay mucho que ver ¿Puedo, mamá? No quería decírtelo delante de Andy Pero me dio mucha pena lo de Philip Era un buen hombre Y un gran padre Andy lo echa de menos Habrá sido duro para los dos Aún lo es ¿Entonces no hay nadie en tu vida? ¿Qué dices? No, aún no estoy preparada para eso Creo que has conocido a Will Sí, así es Mi madre me ha contado que lo elegiste tú Tuvimos suerte Tuve que insistir para convencerle de que aceptara ¿Y eso? No todos los días se encuentra un granjero de cuarta generación que también sea agrónomo ¿Will es agrónomo? Tendrías que oírle hablar de la acidez del suelo Polinización cruzada Semillas híbridas No me entero de nada ¿Y no tiene su propia granja? La crisis Muchas de las granjas se vendieron a grandes empresas que aparecieron en el momento oportuno Y varias familias acabaron yéndose como la suya ¡Qué golpe! La granja de tu familia Pero Will volvió de la universidad decidido a recuperar el legado de su familia Y por suerte para los Gilson Está en vuestra granja ¡Mamá! ¡Mira lo que he encontrado! Pineview Festival de la cosecha Cariño, ¿estás bien? Te has dado una buena, ¿eh? Hola, ¿todo bien? Soy médico, ¿puedo ayudar? Ah, sí Mi hijo Bobby se ha fastidiado la rodilla Vale Hola Hola Bobby, soy la doctora Gilson Este es mi hijo Andy ¿Me dejas que te vea la rodilla? Claro Andy, a lo mejor tú y Bobby queréis uno de estos ¿Le parece bien? Sí ¿Quieres dibujar conmigo? Claro Voy a ver tu rodilla, ¿vale? No está sangrando ¿Puedes estirarla un poco? Vale Tranquilo ¿Estás bien? Sí ¿Puedes doblarla? Está bien Solo está amagullada Póngale hielo al llegar a casa De acuerdo ¿Gilson como los de la granja de peras? Sí, eso es Caramba, hace mucho que no vemos a nadie de su familia Ah, sí Mis padres venían cuando estaban en Seattle Pero están en una organización de cuidados médicos en el extranjero Y siguen allí Hemos venido una semana Ah, qué pena Os perderéis la fiesta de la cosecha A Andy le encantaría Puede Pero tenemos que volver Muchas gracias De nada Soy Luna Nicole Un placer Igualmente ¿Están contentos? Sí Esto es una pera Tenemos un montón en nuestra granja Mola Hola, mamá Hola, cielo Qué bien que estés despierta Mamá Son las diez de la mañana No de la noche Uf No me acostumbro a la diferencia horaria Bueno, ¿cómo va todo? Muy bien Todavía voy en pijama ¿Cuántos años sin hacer esta? ¿Y Andy? ¿Qué tal? Está bien Pero algo decepcionado Porque quería ir a un sitio más emocionante Pues dile que la granja no estará siempre ahí Así que debe aprovechar mientras pueda ¿Por qué iba a decirle eso? Pues porque tu padre y yo hemos decidido ponerla en venta ¿Por qué? A ninguno de los dos nos interesa Y no nos está dando muchos beneficios Así que no tiene sentido conservarla por más tiempo Supongo que no Se me hace raro pensar que dejaremos de tenerla Lo sé, pero... Nos irá bien un cambio Soy la doctora Gilson El señor Mitchell ha vuelto al hospital ¿Me puedes poner al día? Sí, estoy de vacaciones Pero quería estar tranquila Dile al doctor Gordon que me llame al móvil si me necesita No, no es molestia Bien, gracias Oye, estamos de vacaciones Pero quería preguntar por un paciente Lo siento No pasa nada En casa habrías hecho lo mismo Sí, pero en casa no estamos rodeados de puertos, montañas y aire puro ¿Sabes qué? Si has terminado, guarda tus pinturas y coge el abrigo Porque quiero enseñarte una cosa súper guay ¡Yujú! ¡Oh, vaya! No recordaba lo bonito que es Es chulísimo Pues sí La mejor tierra para las peras es un huerto desde donde se vean pinos ¿Eh? No sé cómo me he acordado El bisabuelo Gilson me lo decía muchas veces Oye, ¿y todo eso son perales? Sí, hasta donde alcanza la vista Cuando tenía tu edad, salía al huerto y buscaba alguna pera La cogía, le daba un mordisco y sabía otoño Era una delicia Probemos una ¿A qué sabe? A otoño no No está madura Vamos, cariño Hola Hola ¿Cómo va la vuelta a casa? Muy bien Tengo un poco de hambre ¿Puedo entrar a comerme algo? Sí, hay barritas de cereales Gracias Tengo una pregunta Dime ¿Dónde están las peras maduras? Pues están... Por allí Donde me viste robando Seguro que algún día te parecerá una historia graciosa Bueno, ya lo es A todo el pueblo se lo pareció ¿Qué? Sí Paimiu es un pueblo Las noticias vuelan Me lo apunto Hola Hola Te he traído lasaña Quería darte las gracias por lo de ayer Vaya, qué detalle Pasa, por favor Hola, Bobby Hola, Andy ¿Juegas al fútbol? Sí Bien, tengo un balón en el coche ¿Te apetece jugar un rato? Sí Venga, vamos Parece que Bobby se ha recuperado Como si no hubiera pasado nada ¿Cómo os va en la granja? Me estoy acostumbrando No será demasiado tranquilo, ¿no? Es lo que necesitamos Estoy trabajando demasiado No paso casi tiempo con Andy Así que es el lugar perfecto Disculpen por asustarles Pero tenemos una urgencia Me han llamado por un accidente en la granja de los Genesis Sí, hay un trabajador herido La ambulancia tardará media hora Y he pensado que la doctora Gilson quizá quiera ayudarnos Sí, claro Tranquila, me quedo con los niños Gracias ¿Puedo ayudar? Sí, me vendrá bien O si quiere, está allí en mi coche Hank, vigila esto hasta que vuelva Sí, claro ¿Listo, Will? Sí Tu madre es una super heroína Sí Más o menos Venga, entrad Vamos Venga, dígame ¿Es muy grave? La buena noticia es que vivirás La mala es que te has roto la tibia Tendré que inmovilizarte la pierna hasta que llegue la ambulancia ¿Tenemos algo que nos sirva? Hay un par de listones, ¿sirven? Sí, con eso basta Toma Gracias Bueno, no te preocupes Te voy a inmovilizar la pierna Cuando lo haga, la levantaremos y tendrás menos dolor Vale Despacio Bien, aguanta Sheriff, acabo de caer ¿Cómo sabía que soy médico? A mí no me mires Bueno, en este pueblo no hay secretos Sí, eso me han dicho Nicole es la mujer de mi primo Tom Y me ha contado lo de la rodilla de Bobby Bueno, voy a seguir a la ambulancia Will, ¿llevas a la doctora a casa? Sí, claro Gracias, doctora Gilson De nada ¿Cómo es que no hay médico en el pueblo? ¿No es tan pequeño? El último se jubiló Pero hay tres veterinarios Debo reconocer que como médico tienes un gran talento Más que como conductora ¿Ah, sí? ¿Y eso que llevo más tiempo conduciendo que ejerciendo medicina? ¿El que pinchó fui yo? Por culpa mía En eso estamos de acuerdo ¿Al fin? ¿Al fin? ¿Cómo ha ido? Se ha roto la pierna y va de camino al hospital. Se recuperará pronto. Muchas gracias por quedarte. No hay de qué. Los niños lo han pasado bien. Por cierto, el fregadero gotea. No olvides arreglarlo. No, gracias por avisar. Voy a por Bobby. Me alegro de verte, Will. Puedo arreglar el fregadero si quieres. Estupendo. Gracias. ¿Me pasas esa llave, Andy? ¿Esto? Esa es la buena. Gracias. ¿Quieres mirar o vas a ayudarme? Lo haría, pero no sé cómo. No soy fontanero. Ya somos dos. No hace falta serlo para reparar una fuga. Seguro que te va bien aprender a hacerlo. Sí. Vale. ¿Puedes venir aquí a mi lado? Necesito una mano bien fuerte que me sujete esta junta deslizante. ¿Así? ¿Lo he hecho? Claro, lo has arreglado. Muy bien. Will, ¿quieres quedarte a cenar? Nicole ha traído lasaña. Hay de sobra. Me quedaría, pero tengo muchas cosas que hacer antes de que anochezca. Andy. Gracias por tu ayuda. No lo habría hecho sin ti. Buenas noches, Luna. Adiós, Andy. Gracias, Will. Oye, Andy, ¿quieres que hagamos una cosita después de cenar? ¿Qué tipo de cosita? He encontrado las recetas de mi abuela y he pensado que estaría bien hacer su tarta de pera. ¿Alguna vez has hecho tú una tarta, mamá? No, pero quiero intentarlo. Bueno, ¿qué dices? ¿Quieres ser el catador? Yo cocino y tú pruebas. Llámame cuando me necesites. ¿Quieres peras, pochadas? Eso no suena muy bien. Eso no suena muy bien. ¿Quieres? Eso no suena muy bien. Cuidado No deberías asustar a la gente cuando está en una escalera No iba a dejar que cayeras Pero debería enseñarte a coger bien una pera Pues he pasado varios otoños aquí Creo que sé coger fruta Te enseño Hay que levantar y girar un poco Si está madura, te caerá en la mano con el rabito Ya he cogido el truco Gracias Qué bien huelen Espero hacerles justicia ¿Qué piensas hacer? Como ya he desgraciado más de una tarta de pera Había pensado en algo menos ambicioso Como una ensalada de pera Bueno, si te sale mal, hay más peras en la branja Sí, lo he visto Y como están ya maduras, supongo que las otras no tardarán ¿Cuándo es la cosecha? Dentro de unos días Hay que ir comprobando Probablemente será tu última cosecha aquí ¿Y la mía? ¿Te lo han dicho tus padres? Sí Me ha cogido por sorpresa Bueno, no he venido mucho últimamente Pero me reconfortaba saber que la granja estaba aquí Qué estupidez, ¿no? No, no Una granja es más que un hogar ¿Y qué has pensado hacer? Tengo un par de ideas Ah, por cierto, ¿por qué está cerrado el invernadero? ¿Hay algo que no quieres que vea? No, solo macetas rotas y cristales No quería que entrara alguien y se lastimara Tengo que volver al trabajo Hasta luego Saluda a Andy de mi parte Claro ¡Hola! ¡Hola! Ah, has encontrado la mejor pastelería del pueblo Sí, mis intentos de tarta de pera no han salido muy bien Y como le prometí un postre a Andy, hoy hay tarta de manzana ¿Dónde está Andy hoy? En la granja Will le ha pedido ayuda para preparar la cosecha, así que... ¿Y eso qué es? Es para la fiesta de la cosecha Ayudo en la decoración Ah, ¿quieres que te ayude? Me vendría bien Tengo el coche ahí, ¿quieres seguirme? Sí, claro Bien Adelante Hola, amor Hola Luna, Tom, mi marido Hola, encantada Igualmente, me han hablado de ti Ah, pues sí que es cierto lo que dicen de los pueblos No puedes ni girar la esquina sin que veas algún conocido Sí, así es en este pueblo Parece que la fiesta de la cosecha de otoño es importante Cada año es más grande Participa en todos los condados del estado Tom es el presidente Espero que estéis por aquí No ha habido ningún Gilson desde... no sé ni cuándo Sería bueno para el pueblo que os quedárais Ojalá pudiera, pero tengo que volver al trabajo y Andy al colegio Luna Gilson ¡Cómo me alegro de verte! Sí, y menos mal que te veo ¿Por qué lo dices? ¿Por qué vas cojeando y por la cara que pones se nota que estás sufriendo bastante? No es nada, fue al caerme de la escalera ¿Cuándo fue eso? ¿Qué vez? ¿Te importa que te mire la rodilla? ¿Qué? ¿Aquí? En la mesa de picnic, jovencito Está muy hinchada ¿Has notado rigidez? Sí Tienes principio de artritis, Farley Bueno, pon de hielo y manténla en alto ¿Es preciso? Órdenes del médico Sí Mira esto ¡Hola, mamá! Mira qué guapo Vaya que sí ¿Lo has probado? ¿Yo? No Yo tampoco ¿No? ¿Quieres dar una vuelta? ¿Puedo, mamá? Ah Ten cuidado Sí El cinturón Divertidos ¿Sabes qué es esto? No, ¿qué es? Un mordisco ¿De qué? De ardilla Es la señal para empezar la cosecha Comprobamos la fruta que cae Si tienen estas marcas, las ardillas las han tirado porque no estaban dulces ¿Todavía no están buenas? Exactamente Las volveremos a mirar dentro de unos días No sabía que las ardillas comen peras Mi padre y yo les dábamos comida en el parque, pero solo nueces ¿Conocías a mi padre? Pues no A veces me llamaba Andrew, es mi verdadero nombre Él se llamaba Philip Walters, yo soy Gilson Walters Ah, dos apellidos, qué suerte, yo solo tengo uno Sí, mi padre decía que tener dos era especial Quiero enseñarte algo Aquí está, ¿lo ves? Creo que lo escribió tu padre ¿Sabes por qué lo haría? Para demostrar lo que os quería a ti y a tu madre ¿Y eso estará aquí para siempre? Seguro ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. ¡Hola, mamá! Hola, cariño. ¿Lo has pasado bien con Will? Sí, mamá. Me cae bien. ¿Eso es una manzana? Creo que sí. Will me ha dicho un nombre raro. Los hay a montones y están muy buenas. ¿Quieres probar? Está buena, ¿eh? Deliciosa. Sí, lo sé. Es la mejor manzana que he probado. ¿Y Will la ha cogido de un árbol? No hay manzanos en la granja. ¿Qué es eso? Mi caja de recuerdos. La empecé a los seis o siete años y está llena de objetos especiales de los días que pasé en la granja. Pues pasaríais mucho tiempo aquí. La verdad es que sí. Increíble. Esto es la entrada de mi primera fiesta de la cosecha. Lo pasé muy bien. ¿Es del abuelo? En realidad es mío. ¿Tú sabes jugar a béisbol? El abuelo y yo jugábamos siempre en el partido de padres e hijos. ¿Padres e hijos? Tú eres chica. Bueno, fueron flexibles. Espera, tengo que contestar. Es Nicole. Hola, Nicole. ¿Necesitas voluntarios? Por supuesto. Bien, vale. Mamá, ¿unos pases? Sí, vamos. Oye, mañana lo vamos a pasar muy bien. Ya verás. Mamá, ¿sabes qué es? Una cornucopia. Andy, es una lástima que no puedas quedarte a la fiesta, ¿sabes? Es lo mejor del año. Hay un montón de comida, juegos de feria, concursos y un partido de softball. Es una pena que no os quedéis. Andy y yo tenemos que volver a Seattle, pero estamos encantados de colaborar. Disculpad, voy a por más. Maldita sea, no queda café. Si os quedáis cuidando a Andy, ¿tardo 15 minutos en ir al pueblo y comprar más café? Por supuesto, pídelo fuerte. Oye, Andy, me voy al pueblo un momento, ¿vale? Vale. ¿Te quedas pintando? Sí. No, 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 no. Andy, llevas las manos llenas de pintura. Entra y lávatelas, anda. ¿Seguro que no podemos quedarnos a la fiesta? No, lo siento, hay que volver. Lo sé, hay pacientes esperando. ¿Y tus amigos? Bueno, aquí se está muy bien. Ve a lavarte. ¿Hank, has visto a Will? Creo que está en el invernadero. Gracias. Will, ¿estás aquí? Oye, Hank. Dime, Luna. ¿Puedes indicarme dónde están los manzanos? Aquí no hay manzano, solo tenemos perales. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, gracias. Que lo pases bien. ¿Me buscabas? Estoy buscando una manzana como la que le diste a Andy. Dice que era de nuestros árboles. No hay manzanos. Pero... Te he visto en el pueblo. Y yo, pero... Parecía que hacías algo importante. ¿Por qué llevaba traje? No sueles vestir así. No sería muy práctico para trabajar en la granja, ¿no? Los negocios no siempre se hacen en la granja, ¿verdad? No siempre. Hay que aprovechar toda oportunidad. Hasta luego. Hola, Marcy. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no llamas y quería saber cómo ibas. Ah, sí. Se me ha olvidado. Esto es nuevo. ¿El viaje te está sentando bien? Sí. A los dos. Hacía años que no veía a Andy tan feliz. Se está tan bien aquí. Las vacaciones hacen milagros. En realidad te llamo... Porque volverás dentro de poco y... Deberíamos empezar a programar las cirugías. Sí, claro. Pensándolo bien, ¿te puedo llamar luego? Es que me gustaría quedarme aquí un par de días más. Está bien. No tardes en llamar. ¿Mamá? No tardes en llamar. ¿Vas a alguna parte? Me he dado una vuelta. Solemos usar el quad para trabajar, no para divertirnos. Estaba comprobando si las peras están maduras. ¿Sabes lo que buscas? Más o menos. Más o menos. Ya. Ah, no hay casi gente para el montaje de la fiesta. Buscan voluntarios. Ah, Andy y yo nos apuntamos. Iremos en coche, no en quad. Hazme sitio. Sí, dos puntos. No saben disimular, ¿eh? Vaya, qué montaje. Creo que todas las solteras del pueblo han intentado ligar con Will alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, es un buen partido. Cariño, me han confirmado que Frank Honeywell será jurado en el concurso de la mejor pera. Nos vendrá de perlas. ¡Qué alegría, cariño! Pero, ¿quién es ese? Un gran distribuidor de alimentos. Un premio gordo, como el de la mejor pera, te puede dar a conocer como granjero. Ha pasado tiempo, pero si mal no recuerdo, los Gilson se llevaron el premio varias veces. Bueno, hace años que no. Sí, los Williamsburg llevan años ganando. Ah, me acuerdo del apellido. ¿Qué fue de su hijo, Ronnie? Era un sabelotodo. No, no, ahora es Ronald. Sí, aún más sabelotodo. Hay gente que nunca cambia. ¡Ja, ja, ja! He oído que hoy empieza la luna de la cosecha. Así es. ¿La has visto? Creo que cuando era pequeña, pero no me acuerdo. A ver, la luna de la cosecha sale una vez al año, a principios del otoño. Y la luna llena sale al anochecer y brilla más de lo normal, y eso alarga los días de cosecha. Impresionante. Me lo enseñó mi abuelo. Parece que tendremos una noche despejada. Seguro que se ve muy bien. Más tarde, si no estás cansada, te enseño el mejor sitio para verla. ¿Quieres que te ayude con Andy? Vamos, Peque. Venga, Andy. ¿Está durmiendo? Sí. Ojalá la hubiera visto antes de dormirse. Es especial, ¿no crees? Sí, sí. No se ve nada así en Seattle, con tantas luces. Y tanto ruido. Aquí se escuchan los grillos también. Llevas mucho en la ciudad. Son ranas. ¿Qué? No. Sí, son ranas. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, pues, sea el ruido que sea, es... ...muy relajante. Me parece que no suele relajarte. Ya, cuando tienes un hijo y eres la cirujana de guardia, no te da tiempo a parar a oler las rosas. Ni a oler las manzanas, tampoco. Cuéntame tu secreto, Will Nash. No tengo secretos. Soy reservado. Pues eso puede estar bien para los negocios, pero no para mantener una relación. ¿Quién dice que quiera eso? No quería decir eso. Es que me refería a que la mayoría de personas tienen una relación en algún momento. Puede que en algún momento la tenga. No lo entiendo. Eres buen partido. Lo dice Nicole, yo no. Pero la gente dice que eres muy popular entre las mujeres. Bueno, digamos que ahora mismo no entran mis planes tener una relación. ¿Y cuáles son esos planes? No te rindes, ¿verdad? Quiero mi propia granja. Ese es mi plan. Es un buen plan. No sé por qué una relación iba a desmontarte ese plan. Esas cosas pasan. Cuando estudiaba medicina también tenía un plan. Nada de distracciones hasta terminar mi residencia. Y conocí a Philip y mi plan se esfumó de golpe. Me alegro de que saliera bien. Cuando he conocido a alguien y mi plan se ha esfumado, no me ha ido bien. Me traicionaron. A veces los planes no se cumplen. Debió ser difícil. Lo fue. Y aún lo es a veces. Pero tengo a Andy. Aunque le he fallado bastante. ¿Por qué? Me volqué en mi trabajo. Y... Dejé un poco de lado a Andy. Vine aquí para conectar con él y por fin... Creo que lo he conseguido. ¿Qué pasará cuando vuelvas a Seattle? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé... Hoy es madrugada No podía dormir La luna te hizo pensar Pues sí ¿Trabajó? Sí Pero no estoy lista Disfruta del paseo Acuérdate de levantar y girar Vale Will, deja de dar esos sustos a la gente Si cierta gente no estuviera donde no debe ¿Por qué no debo estar aquí? Estamos desarrollando una nueva variedad Si es la misma fruta que le diste a Andy el otro día Diría que está bien desarrollada Impresionante ¿Qué es todo esto? En primer lugar, no son manzanas, son peras He cruzado la sekel roja con la seuri asiática Tiene el aspecto de una manzana Pero el sabor es como de albaricoque Por eso es tan dulce También duran más en cámara Y son menos sensibles a los golpes ¡Qué ingenioso! ¿Le has puesto algún nombre? Aún no Su nombre científico es Pyrus Fenicius Lo he patentado Estoy siendo cauteloso con el siguiente paso Y por eso era un secreto Me reuní con unos inversores Pero aún no están vendidas Si gano el premio a la mejor pera Puede que así cierre el trato ¿Por qué no las cultivas aquí? Esta granja es demasiado grande para mí Además, si tus padres la venden A lo mejor hasta desaparece Como la de mis padres Sí, Farley me dijo que se la quedó una gran empresa Sí La derribaron y construyeron un centro comercial Qué pena Pues sí Pero aprendí que Si la vida te da palos Debes recuperarte Y eso es lo que hice Y sigo haciéndolo Andy, quería hablar de algo contigo Primero, quiero pedirte perdón Por todas las actuaciones Concursos de deletreo Y partidos de fútbol Que me he perdido Te mereces una madre Que esté a tu lado siempre Y espero que el viaje Te haya recompensado un poquito No es un parque de atracciones Ni lo que más te apetecía Pero no está nada mal Y me he reído con tus intentos de tarta Ya, pues, ¿sabes qué? Ya verás, haré una súper tarta de pera Y te encantará Si pudieras elegir ¿Quieres volver a casa a Seattle? ¿O quieres quedarte un poquito más aquí? ¿Podemos quedarnos a la fiesta? Es lo que estaba pensando Tendrás que llevar el colegio al día Puedo llamar y preguntar por tus deberes, pero... Quiero quedarme ¿No te has enterado de lo del cole, no? Que sí, si me quedo tendré que estudiar Sí, bueno, pues nos quedaremos un poco más Hola, Luna Hola, Ronnie ¿Te acuerdas de mí? No es fácil olvidarte Andy es Ronnie Williamsburg Ahora soy Ronald He oído que la granja está en venta ¿Por eso has venido al pueblo? Que va, estamos de vacaciones Ah, pues nos vemos en la fiesta de la cosecha Estaré ahí, en el concurso Mi granja ha ganado el premio siete años seguidos Será la granja de tu familia, ¿no? Me alegro de verte, Luna Lo mismo digo Hola He venido a avisarte de que me voy corriendo a Olimpia Ah, ¿va todo bien? Sí, hay problemas con la patente y tengo que solucionarlo, Will Sí, por supuesto, lo que haga falta ¿Puedo ayudarte en algo? No, 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 gracias Volveré mañana temprano y si ha dejado de llover, mañana empezaremos la cosecha Ya he avisado a los trabajadores Bien, te estaremos esperando Will, quería decirte que vamos a quedarnos una semana más Me lo esperaba Eh, Will, ha dejado de llover Malas noticias, anoche cayó un árbol por la lluvia y han cortado la autopista Voy a dar un rodeo, pero tardaré Y si yo no puedo ir, los recolectores tampoco Vale, ¿y qué hacemos? Avisa a Hank y a Farley Llegaré en cuanto pueda De acuerdo Farley, soy Luna, necesito ayuda Si no las recolectamos, irán cayendo todas al suelo Bien, tenemos que organizarnos Como no hay recolectores ni cajas, lo haremos nosotros Daos una vuelta a ver qué encontráis para meter la fruta Cubos, cajas, carretillas, solucionadlo Yo voy a por Andy, manos a la obra Bien, chicos, a ver qué encontramos ¿Qué haces con la maleta? ¿Te vas de viaje? No, es para las peras Oh, qué buena idea, coge la mía Buenas Hola Madre mía, ¿cómo te las has arreglado? He hecho correr la voz y todos querían colaborar ¿Sabes algo de Will? Sigue de camino No está tan mal como creía Veo que has cogido el toro por los cuernos Se nota que eres una Gilson Es lo que hago en mi trabajo La parte de recolectar, no Pero me enfrento a urgencias diariamente Parece que tienes una cosecha abundante ¡A trabajar! Vamos, empecemos Bien Vaya Ahí está Will Si quieres despedirme, lo entiendo ¿Por qué iba a hacer algo así? ¿Quién no ha llegado tarde a trabajar? Hablando del trabajo Mamá, quiero enseñarte algo Hola, cielo ¿Va? ¿Todo bien? Ahora sí Pero es largo de contar Avisa a papá Ven aquí Hola Hola Bien Es día de cosecha y quiero enseñaros algo increíble Vaya ¿Habéis visto a vuestro nieto cogiendo peras? Le encanta Pues claro que sí Eso es lo que hacía yo a su edad Ah, veo que ir a la granja juntos era lo que necesitabais La verdad es que sí Muchas gracias por cuidar siempre de mí Estemos donde estemos, Luna, siempre te cuidaremos Os quiero Nosotros a ti también Acuérdate de enviarnos fotos Claro Adiós Bueno ¿Qué tal tu primera cosecha? Ha sido Muy divertida ¿Y la doctora Gilson? Ha sido agotador Pero emocionante Aunque creo que mi maleta va a oler siempre a pera Mamá, creo que me voy dentro Vale Iré enseguida para cenar Gracias, Will Ha sido el mejor día de todos De nada Hasta mañana ¿Lo has solucionado todo en Olimpia? Sí Esa parte fue bien De hecho, ya que estaba He visto tierras para comprar ¿En Olimpia? No, no Allí están las inmobiliarias Quiero comprarla por aquí Ah Bien Espero que ganes el premio Y no solo porque quiero que pierda a Ronnie Williamsburg Sino porque te lo mereces Está en manos del jurado Hasta luego Adiós Will Nash Bien, a ver Cuatro hamburguesas Siete de pavo Ocho de atún Dos de centeno Y una ensalada china ¿Para quién? Hank Hola, Luna Andy Hola, Tom ¿Cómo va? A toda pastilla ¿Y la cosecha? Terminaremos mañana Creo Muy bien Hasta el sábado Me gusta este sitio ¿El restaurante? No, va en vivo Ojalá pudiéramos vivir aquí ¿Y qué haríamos? Aquí podría ser médica Cariño, no es tan fácil Ayudaste a Bobby y al granjero de la pierna rota Y también a Farley Ya eres casi la doctora del pueblo Más o menos Mira a Farley Mira a esta mamá De nada Buenas cosechas, chicos Buen trabajo Igualmente Vamos, chicos ¿Te apetece sidra de pera para celebrarlo? Claro Gracias De nada Por la cosecha Por la cosecha ¿Estarás contento por el fin de temporada? Pues no Es una sensación, agridulce ¿Qué? No, es que me recuerda mucho a lo que decía mi abuelo El fin de la cosecha no es el fin Es momento de volver a empezar No lo valoraba hasta ahora Te ha afectado la luna de la cosecha No vino mal Pero, Will Es que esto es diferente Es mejor A lo mejor Andy y yo nos quedamos por un tiempo en Pineview Eso es un gran cambio Lo sé Pero creo que ya estoy lista No había probado nunca una pera de caramelo Sí, ya lo sé Está muy buena Te lo dije Mira, mamá Un concurso de tallar calabazas Deberías apuntarte Pero si yo no sé tallar calabazas, Andy Eres cirujana ¿No es parecido a tu trabajo? Tiene algo de razón Vamos Tienes que participar Inténtalo ¿Lo dices en serio? Vamos, doctora Gilson Por favor, mamá Sube ahí, Luna Sube Está bien Sí Muy bien Vale, las normas son sencillas Cada concursante tiene una calabaza Instrumentos y 20 minutos para crear Se valorará la creatividad La originalidad Y el aspecto general Vamos A trabajar A trabajar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Concursantes, estamos en el Ecuador Faltan 10 minutos Vale, tiempo Soltad los instrumentos Concursantes, dadle la vuelta a las calabazas A ver, a ver Sheriff Jackson ¿Nos da su veredicto? Bien Ojos de estrella Se parece a uno que arresté ayer Y... Interesante Bien hecho Muy buen trabajo Pero hay una que destaca Y dejaría que la doctora Gilson Me extirpara la vesícula biliar Y por eso es la ganadora ¿Sí? Pues claro Mamá ¿Puedo ir con Andy a dar un paseo en carro Y a ver la peli para niños después? Claro Divertidos Vaya, quads Paseos en carro Peli al aire libre Mola, ¿eh? ¿Queréis escuchar música? Eso suena bien Ya que he terminado mi labor Me gustaría bailar con mi mujer ¿Vosotros bailáis? Yo tengo que hablar con el comité de jueces Os busco luego Dirán el ganador mañana Will está muy nervioso Es un premio importante ¿Es normal? ¿Nos vamos a bailar? Delante Voy a ver a los niños Y luego me daré un paseo Hasta luego Vale Vamos allá La de en medio Empezó como una pera sola Y se acercó tanto a la otra Que crecieron juntas Y... Las llaman matrimonio ¿Bueno? Bueno ¿Qué se siente al ganar el concurso de calabazas? Ya me han pedido algunas calabazas Para el baile de Halloween Si no me sale bien lo de ser médico Puedo recurrir a tallar calabazas ¿Estarás aquí en Halloween? Eso parece Bien Me había acostumbrado a veros aquí, Yanny ¿Es Farley bailando? Bueno No hay muchos solteros de esa edad en el pueblo ¿Estás solicitado? Qué bonito ¿El qué? Los enamorados Mira a Nicolito ¿Quieres probar? A bailar, digo Soy un granjero No soy un bailarín Le dijiste a Andy Que no hace falta ser fontanero Para arreglar jugar Sí que lo dije Lo dijiste Sí Vamos, venga La luna ha salido para nosotros Aprovechémosla Para no saber bailar Mueves muy bien el esqueleto ¿Tú crees? Lo siento mucho Es mi madre Es muy tarde donde están Tengo que cogerlo ¿Mamá, todo bien? Sí Puedes girarte y comprobarlo tú misma ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? Ah, sorprenderte Para empezar También venimos porque nos han hecho una oferta por la granja Se ha dormido Como un tronco Bueno Contádmelo de la oferta por la granja ¿Pero por qué lo dices, preocupada? Ya te conté que estaba a la venta Sí, pero eso fue antes ¿Antes de qué? De darme cuenta de que queremos estar aquí No podéis venderla Mía Tenemos que ver el partido, mamá No vamos a verlo Esperaba jugar contigo Han sido flexibles con las normas ¿Qué me dices? Eso está muy bien Vamos a jugar ¡Jobby! Yo toqué el juego Bien, rojos Final de la novena entrada Hay dos eliminados Faltan tres carreras Y las bases están llenas Y viene Luna Gilson a batear ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, toma, vamos! ¡Estraic uno! ¡Tú puedes! ¡Estraic dos! ¡Vamos, una! ¡Vamos, toma, vamos! ¿Por qué llevo mi amuleto de la suerte? Lo hice cuando tenía tu edad Después del partido de padres e hijos Que jugué con tu abuelo Quiero que lo tengas Vaya, me ha encantado conseguir la carrera Contra Ronnie Williams Por como cuando éramos pequeños Ronnie no pensará eso Bueno, están a punto de conceder el premio La mejor pera Así que si son tan amables Diríjanse al pabellón principal Gracias Suerte Han participado más de 20 granjas De todo el estado Con sus mejores frutas En el concurso de la mejor pera El jurado ha tenido en cuenta La forma, el sabor La textura y la piel Es un placer Es un placer conceder el premio este año A... Will Nash Representante de la granja de la familia Gilson Con su belleza Gilson Hola Marcy ¿Es muy temprano? No Iba a desayunar ya Te pongo en manos libres ¿Cómo va todo? Genial Hemos ganado el premio gordo de la fiesta de la cosecha Parece... Singular Sí Verás Sé que tendría que haber llamado Porque quería decirte una cosa Primero Quiero darte una noticia He oído que el hospital te asciende A consultora principal de cirugía general Lo has conseguido Es impresionante No sé qué decir Eres la chica de oro Eres la más trabajadora Y la que más lo merecía Es lo que querría cualquier cirujano Serás la cirujana más joven Que haya conseguido ese puesto Sí Sería una locura rechazar algo así ¿Quién lo haría? Oye Marcy Te llamo luego Andy ¿Estás ahí? Sí Cariño ¿Te encuentras bien? Sí Estoy bien ¿Estás cansado después de tantas emociones? ¿Puedo salir un rato? Claro Sí, ve Ya desayunarás después No hagas mucho ruido Los abuelos están durmiendo Hola Te estaba buscando Tengo algo para ti Como dibujas Huertos y peras A lo mejor quieres saber más del tema Gracias Will Está osado Claro Me lo regaló mi padre a tu edad Y pensé que eras perfecto para heredarlo Me encanta Pareces preocupado ¿Todo bien? He oído a mi madre al teléfono Ha aceptado un ascenso Entonces os vais Sí Y seguro que todo volverá a ser como antes Estás aquí ¿Puedes entrar? Quiero daros una noticia a ti y a los abuelos Adiós Will Y gracias por el libro Hasta luego Bueno Nos vemos luego Pues no Ya tengo planes Bueno Qué sorpresa Querías enseñarnos Esta ¿Qué os parece para una consulta? Está en Pineview ¿Una consulta? Sí He pensado en seguir mi carrera aquí Al pueblo le irá bien tener un médico Luna me parece una gran idea No me malinterpretes Es muy buena idea Pero ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? No he estado más segura de nada en toda mi vida ¿Qué opinas, Andy? Pues que no lo entiendo ¿No le dijiste a Marcy que volvíamos a Seattle por tu nuevo trabajo? ¿De dónde te has sacado eso? Te he oído hablando esta mañana Pues te perdiste la parte en que la llamé para rechazar ese puesto ¿De verdad? Yo también quiero vivir en Pineview Además, tú eres el que me dio la idea de montar mi propia consulta Qué ganas de decirle a Will que nos quedamos ¿Le has dicho que nos íbamos? Esta es la propiedad que les he comentado Disculpen, lo siento, no quisiera interrumpir, pero... Will, ¿podemos hablar? Por favor, será un minuto Está bien, claro ¿Me disculpan, señores? Tenemos que hablar de Seattle No hay nada que decir Tengo que dejarte Es que debes saber que lo que te dijo Andy sobre... Puedes esperar, tengo que estar con los inversores Hola Eh, Will ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro ¿Qué te preocupa? Pues... La cosa es que... Parece una tarta Huele a tarta Y sabe a... A tarta Eh, ¿dónde estabais? Estábamos visitando a un amigo ¿Habéis visto a Will? Aún no ha venido a verte Está enfadado conmigo Oh, cariño Tranquila Al final las cosas acaban arreglándose Eso espero Ven al invernadero Cierra los ojos Gírate Es hora de oler una rosa Pues sí Es preciosa Tenía que pensar cómo disculparme No tendría que haberme imaginado lo peor Y menos de ti Andy habló conmigo Oh, no me digas Perdona por no venir antes Estaba haciendo planes ¿Qué planes? Comprar una granja ¡Qué bien! Gracias a la belleza, Gilson Pues, ¿sabes? Yo también tengo noticias No he comprado una granja Pero sí un local Donde abriré mi propia consulta ¡Qué maravilla! ¿Vamos a ser vecinos? ¿Ah, sí? ¿Dónde te has comprado La nueva granja, Will Nash? Aquí mismo Pero no es nueva ¿Will has comprado la granja? Toda no Me han vendido una parcela Como dice mi madre Las cosas siempre se arreglan Bueno, aún no Esperaba que la venta Incluyera a una socia ¿Y un pequeño socio? Contaba con llevarme El pack completo ¿Y cómo se llamará la fusión? Gilson Nash ¿Nash Gilson? Tú eliges Quiero cerrar el trato Quiero cerrar el trato Quiero cerrar el trato